¡Hola! ¿Cómo están todos? Me llamo Dustin Luke. Yo soy de Estados Unidos, soy en Yankee. Y estoy acá con mi amigo Nigel. ¡Hola! Él no habla nada de castellano. Y nada, vinimos acá a Salta por primera vez para conocer y ver todo lo que hay acá. Porque me dijeron desde hace mucho tiempo que Salta es lo que va. Nosotros hacemos videos en YouTube. Yo invito a los argentinos, hablo como los argentinos, más que nada como los porteños. Y yo a él le enseño cosas en castellano argentino y es gracioso porque nunca habla bien en castellano. Yo lo único que sé es que hay montañas acá, sé que hay mucha tierra, paisaje más que nada. Sé que también hay mucha comida. Los salteños hablan muy distinto en comparación con los... Los porteños o quien sea en Argentina. Sé que dicen pues mucho. En realidad es por eso, por eso vine para conocer más que nada. Y nada, ayer llegamos al aeropuerto y había una cantidad de gente que no lo esperábamos. Y estuvo lindo. Somos youtubers. Un youtuber es alguien que sube videos a YouTube y hace sus propias cosas. No es que hay una productora enorme atrás de nosotros. Nosotros hacemos lo que queremos. Y tenemos una cantidad de seguidores que realmente les gusta mucho lo que estamos haciendo. Y vamos creciendo de a poco a poco dentro de lo que es nuestros seguidores. Y a ellos les gusta la idea de que estos yanquis vienen de Estados Unidos y a ellos les encanta Argentina. Y esa es la realidad. Pasa que yo estaba viviendo acá por un tiempito, por eso me enamoré de Argentina tanto. Y no llegué a conocer mucho en Argentina. Solamente Buenos Aires y los alrededores. La meta de todo esto es lo que estamos haciendo ahora. En realidad esto es un sueño. Estamos cumpliendo un sueño que yo siempre... Yo soy fanático de viajar el mundo, de viajar, de viajes. Porque la vida es para conocer, conocer otras culturas y aprender de ellos. Porque obviamente todos tienen su propia perspectiva y teoría de cómo tienen que ser las cosas. Y para mí me parece genial eso. Y nadie te lo puede quitar eso, ¿no? Es como que puedes tener tu casa, tu auto, lo que sea. Pero para mí es como lo bebido, lo comido, lo viajado y lo bailado. Nadie te lo puede quitar. Nighill, ¿quién eres? Soy Nighill. Soy solo un típico chico de Nueva York que hace videos de YouTube. Y me became popular aquí en Argentina por alguna razón. Nighill es mi amigo. Nos conocimos cuando... Yo en el 2000... Yo estaba viviendo en Argentina por cuatro años. Desde el 2007 hasta el 2011. Bueno. Volví a Estados Unidos pensando... Chau, Argentina. Te veo en mínimo cinco años. Capítulo cerrado. Tenés un lugarcito en mi corazón, pero... Ya está. Capítulo cerrado. Empecé a trabajar como mesero de part-time en un bar irlandés. Y él era cocinero en ese bar. Cuando lo conocí dije... No, en un pueblito en Estados Unidos, en Nueva York. Donde... Él es de esa ciudad. Y... Yo dije... Sos un genio. Quiero... Hacer videos con vos. Y enseñarte... Es muy particular. Es... Es alguien que... Es muy único. Y... No cambia su forma de ser. ¿No? Como que... Él sigue siendo él. Y no le importa nada. De poco a poco va aprendiendo, por ejemplo, el lenguaje corporal y esas cosas. Sabe cuando estamos hablando de él. Pero no entiende nada. Y no sé si quiero que llegue a entender castellano. Porque es muy gracioso. Entonces, nada. Yo dije... Bueno, venite a casa un día. Vamos a grabar un video donde yo te enseño palabras, dichos, esas cosas. Y... Vamos a ver qué sale. Yo sabía que iba a hablar muy mal a él. Y iba a ser muy gracioso. Entonces... Hicimos ese video. Y... Y... Todo el mundo... A todo el mundo le cayó súper bien. Así que... Seguimos haciendo estas cosas. Yo soy como el yankee más o menos argentinizado. Bueno. Me falta conocer muchísimo acá en este país. Pero... Él no sabe nada. Y... Podemos ver también su perspectiva de... Cómo son las cosas. Y dónde estamos. ¿Crees que estarías en Salta, Argentina en 2015? No, no de todo. Esto es hermoso. Vamos a ir a Cafayate. Conocer un poco de todo. Un poco de eso. De hecho, hoy vamos a hacer eso. Eh... Vamos a conocer la noche salteña. Ahí en la calle Balcarce. Eh... Vamos a Una Peña, ¿se llama? Sí. Una Peña. Muy buena onda a la gente de La Gaceta. Les mando un saludos. ¿Quieres decir algo a las personas de La Gaceta? Uh... Hola. Bueno, Nigel dice lo mismo. Los quiere mucho. Buen día. Buen día. Bueno... Eh... Si quieren, los invito a suscribir a nuestro canal. Que es YouTube. Es T-H-E-D-A-S-T-E-N-L-U-C. Y tenemos una cuenta en Instagram también. Que estamos mostrando todas las fotos del viaje y todas esas cosas. Bueno... Eh... Les mando un saludo y... Gracias por tenernos acá. Bueno... ¿Qué es lo que está pasando? Bueno... Gracias.